Yo solo quiero mirar los campos Tan solo quiero cantar un canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero pedir este canto amigo A quien pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar 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 Hola mi nombre es Sebastián Bowen Estoy trabajando junto a otras tres personas Que hemos venido a formar La Oficina de Planificación y Desarrollo De Escuela de Yoha, Haití Gracias a la campaña Enlacenos por Haití En este momento nos encontramos En la escuela de Petit Prince Una de las escuelas de Escuela de Yoha Que se encuentra en Puerto Príncipe Para mostrarles justamente Lo que hemos podido hacer Gracias a la campaña Nuestra labor acá es fortalecer Estas escuelas Hacer que tengan profesores De mejor calidad Mejor formado Que tengan materiales Que tengan alimentación Para poder tener toda su educación Y en eso están aportando Cada uno de ustedes Con las actividades Con las iniciativas Que están realizando Para poder recaudar fondos En ayuda en Haití Y de esa manera poder hacer Que todos los ignacianos del mundo Congregados a través De los respectivos colegios Como los colegios de ustedes Puedan aportar a esta campaña En unos lugares Que más necesitan en todo el planeta Por eso les queríamos mandar Un saludo y un abrazo grande A los colegios de Barranquilla De Bogotá De Bucaramanga De Cali De Manizales De Medellín De Pasto Y finalmente A todos los colegios de Colombia Que nos están aportando En esta campaña Y que gracias Al aporte de ustedes Estamos pudiendo hacer Y trabajar junto a los niños de Haití En las escuelas de Fua Echua